Tras la entrevista a Isabel Díaz Ayuso este pasado domingo en el diario El Mundo, en la que culpó al independentismo y al Partido Socialista de ser los culpables de la situación política que vive Cataluña, las redes no han dejado de llenarse de mensajes criticando las declaraciones de la presidenta madrileña. Uno de los más destacados en las redes sociales han sido estas declaraciones del jurista Borja Barrague en el programa La Hora de la 1 de Televisión Española, en las que tal como podremos escuchar a continuación, tumba los argumentos de la presidenta madrileña y detalla cómo fue su propio partido el causante del origen del conflicto. ...de las comunidades autónomas encajan con la Constitución y que no desbordan la Constitución. Ahora bien, hay que recordar que el PP recurrió 30 artículos del Estatuto catalán que están actualmente vigentes como tal en el Estatuto de Andalucía y me gustaría señalar una cosa de la que se ha hablado poco, que es, solo voy a leer tres frases del informe del abogado del Estado cuando el PP recurrió este artículo. Dice, y leo literalmente del informe de la abogacía del Estado, hay más de 40 artículos del Estatuto de Cataluña de los que 30 han sido expresamente recurridos, idénticos a otros tantos artículos del Estatuto de Andalucía. Y son abundantes las semejanzas de contenido. Pero lo que es más significativo, hay muchos artículos que dicen literalmente lo mismo y concluye el informe. Quien defiende una determinada postura ante un tribunal debe ser coherente con la misma. No pueden ser jurídicamente inconstitucionales y constitucionales a la vez. Es decir, yo creo que el meollo de la cuestión es el conflicto político que surge por la postura contradictoria del PP a la hora de considerar que lo que es válido, legítimo y constitucional para los andaluces no lo es para los catalanes. Y de ahí el law fair, como la anomalía democrática que supone que algunos preceptos de los Estatutos de Andalucía o de Baleares sean constitucionales para los andaluces, pero inconstitucionales para los catalanes y luego el resto de medidas jurídicas que han surgido lógicamente en relación con el desborde del conflicto ya. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias por ver el video.